Me escampé con estos dos guapos y dejé a mi marido cuidando a Etana Hace bien, hace bien Claro, únete a la fiesta Únete a la fiesta ¿Y qué fiesta? ¡Hombre! Joder Me escampé con estos dos guapos y dejé a mi marido cuidando a Etana Hace bien, hace bien ¡Claro! Únete a la fiesta Únete a la fiesta ¿Y qué fiesta? ¡Hombre! Joder Gracias.